La deuda externa argentina Está indisolublemente ligada a la historia argentina Vamos a ver ese periodo Hasta que dejó de endeudarse la Argentina Ese periodo, el del desendeudamiento Lo dejó para otro momento Para otro momento Vamos a hablar de la deuda De la deuda En este informe de Sergio Viñez, que adelante Apenas 14 años después de la revolución de mayo Y a solo 8 de la declaración de la independencia Buenos Aires contrajo su primera deuda Con un banco extranjero Fue en 1824 Con la británica Baring Brothers Company Por un monto de 1 millón de libras De las cuales Llegaron a estas tierras Solo 560 mil Porque el resto quedó en manos De intermediarios Y acreedores En concepto de adelanto de pago El gobierno de Bernardino Rivadavia Había prometido usar esa plata Para construir el puerto Darle agua corriente a la ciudad de Buenos Aires Y fundar tres ciudades Sin embargo, nada de eso ocurrió Porque todo el dinero Se lo llevó la guerra del Brasil Y para 1904 Cuando por fin se saldó Aquella primera deuda Se habían pagado 12 veces más De lo que se había pedido 80 años antes La Argentina volvió a endeudarse Fuertemente A partir de 1853 Y estuvo en dos oportunidades Al borde del default La primera vez lo impidió Nicolás Avellaneda en 1874 Que llegó a declarar Que de ser necesario Pagaría aún Con el hambre y la sed De los argentinos Y la segunda oportunidad Fue Carlos Pellegrini En 1890 Quien dijo Para reforzar su voluntad de pago Que de ser necesario Remataría hasta la casa de gobierno Fue ese mismo año Que la suspensión del pago De la deuda De la casa Baring Ocasionó una crisis Que casi se lleva puesto Al banco londinense Y que en Gran Bretaña Se conoció como El desastre De los gaucho banking En 1952 El gobierno de Juan Domingo Perón Pagó 12.700.000 pesos Moneda nacional Y puso fin Al endeudamiento Externo argentino Llamamos a los embajadores Y dijimos No señores Esto no puede ser así Nosotros tenemos Una deuda De 3.500 millones De dólares Que queremos repatriar Entonces Comiencen ustedes Por rebajarnos De esa deuda Los 1.500 Que nos deben Lo curioso Era que no querían cobrar Claro No se querían perder El negocio Sin embargo Tras el golpe De 1955 Empezaron las negociaciones Con el Fondo Monetario Internacional Que recién estaba creado Y recomenzó El proceso De endeudamiento Los militares Pidieron un préstamo De 700 millones De dólares Para financiar importaciones Y no lo pudieron pagar Lo que ocasionó Una nueva crisis Esta vez Con la comunidad Económica europea Y con una oficina Dedicada especialmente Para gestionar Este cobro Que luego fue conocida Como el Club de París La desclasificación De importantes documentos Secretos norteamericanos Demostró Que durante el gobierno Peronista Surgido en 1973 La Argentina Sufrió un bloqueo económico No se le prestó dinero Y no es casual Que este bloqueo Se haya terminado Exactamente El día del golpe De estado De 1976 Cuando el Fondo Monetario Internacional Con sorprendente rapidez Desembolsó para los militares 110 millones de dólares Que le permitieron Resolver los problemas Más urgentes Y en agosto De ese mismo año Otros 260 millones de dólares Que en ese momento Constituyeron El préstamo más alto Que se le haya dado A un país latinoamericano Entre el comienzo De la dictadura En 1976 Y el estallido De la crisis En el 2001 La deuda externa argentina Pasó De menos de 8 mil millones De dólares A casi 160 mil millones De dólares Es decir Que se multiplicó Por 20 Y lo más dramático Es que en ese mismo periodo Argentina pagó 200 mil millones De dólares Es decir 25 veces Lo que debía Al comienzo De la dictadura Este acontecimiento La firma De los contratos Que ponen en orden Nuestra deuda externa Es un motivo De orgullo No hay ningún riesgo De devaluación Del peso Ni ahora Ni después De las próximas Elecciones presidenciales Tenemos una deuda Que nos dejó Estancados De hace décadas Vamos a hablar De la deuda externa En primer lugar Anuncio Que el Estado Argentino Suspenderá El pago De la deuda externa Repasos como el que Acabamos de hacer Demuestran que la deuda Externa No es solamente Un conflicto Entre lo nacional Y lo foráneo En gran medida Es un instrumento Que ha generado Las condiciones Para que las élites Locales Se apropien De impresionantes Tajadas De riqueza De los sectores Populares Por eso La independencia Económica Es soberanía Nacional Pero también Es un avance En la redistribución De la riqueza Y de la integración Nacional